Bueno, mi nombre es Andrés Lujo Pérez, soy defensor del derecho humano y vengo a transmitirle al mundo lo que sucedió en la noche del 27 de noviembre, a la muerte del dictador Fidel Castro Rupp. Fui detenido arbitrariamente cuando me dirigía hacia la farmacia ocupando los medicamentos minis, que se encontraba endocicado, donde me llevaron para la PNR de El Palma Soreana, donde fui allí incomunicado, estuve allí 16 días, allí los tratos fueron malos, las celdas son inhumanas, hidradantes, no tienen ningún tipo de condición de vida allí, allí en esa celdas, eran celdas de dos, donde permanecimos viviendo seis, dormíamos dos por cama, donde yo también conocí a un campesino, este campesino de la zona de Contramaestre Baile, este campesino ha sido, hace siete años ha sido Vanguardia, el mejor entregador y productor de leche y carne de la provincia de Santiago de Cuba, donde se encuentra, hace 23 días he tenido ahí él su sobrino, su sobrino, el sobrino padece de azúcar, la diabetes la tenía cuando yo salía el 18, 18 y medio, decían que si no dejaba la glicemia, lo iban a trabajar para acá para la intrusión, para un hospital, amenazándolo, le dan visita cada siete días, donde la visita allí se la daba a los presos normalmente, cada dos, cada tres días, le dejan pasar sus alimentos, a este campesino de Baile no le deja pasar nada, se llama Eusebio Valdés, hace siete años ha sido el mejor campesino de la provincia de Santiago, productor de carne y de leche, y él se encuentra todavía aún y ha tenido otro camino, ahora dicen, se encuentra acusado primeramente por el delito de falsificación de documentos, ya ellos no encontraron que falsificó ningún documento, ahora le dicen que está acusado como cambio de vida, porque él se compró un carro, pero hace 27 años, él está trabajando en su finca y le entrega todo al gobierno. Gracias. 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 Gracias.